Con el objetivo de propiciar un espacio de reflexión sobre el estado de la investigación y la generación de conocimiento en las distintas áreas del saber, se realiza el segundo congreso interdisciplinario de cuerpos académicos. En el congreso participan instituciones educativas de todo el país, desde las universidades públicas y privadas hasta las universidades técnicas y tecnológicas. Participan más de 500 profesores de 138 instituciones educativas, con alrededor de 382 trabajos, componencias en extenso y pósters. Con el objetivo de propiciar un espacio de reflexión e intentado del estado de investigación y generación de conocimiento en las áreas de ciencia ropecuaria, ciencias naturales y exactas, ciencias ingeniería y tecnología, educación y ciencias sociales y administrativas. Más de 500 profesores, tecnólogos, investigadores y público interesado en las artes mágicas del congreso, de 138 instituciones de educación superior, centros de investigación, con una cobertura y representación del 100% de los estados de la República Mexicana. Después del proceso de selección, con doble arbitraje, se aceptaron para potencia 382 trabajos, por el 85% en la modalidad en extenso y 15% en la modalidad en póster. La creación de cuerpos de investigadores con líneas de trabajo específicas permite potenciar el conocimiento y su utilización en el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, aseguró el director del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado. Este es el gran paradigma de la innovación, pues la creación de las redes de investigadores que trabajan en líneas de investigaciones específicas, permite potenciar el conocimiento generado en aplicaciones o desarrollos que mejoren el estado del arte, de la ciencia, la tecnología y la innovación, y estos se traduzcan en beneficios para la sociedad. El paradigma de la innovación, sin duda, es un reto en la economía del conocimiento, pues permite que estos grupos de expertos que se asocian a redes académicas o de investigación, se incluyen también con el sector productivo. Todo esto para cerrar el círculo virtuoso de que se hagan más competitivas a nuestras empresas por la aplicación de estos conocimientos. Sin duda alguna, este congreso se realiza en un momento muy oportuno, el momento de transición por el que pasa la educación en el país, para poder reflexionar y construir modelos académicos para enfrentar y cumplir con los objetivos institucionales. Este esfuerzo tiene dos directrices, la primera, reconocer la fortaleza de las instituciones de educación superior, y la segunda, formar y consolidar cuerpos académicos más allá de los objetivos planteados. Sin duda alguna, este es un momento muy importante para llevar a cabo un congreso de esta naturaleza. Me refiero al momento de transición por el que atraviesa la educación de nuestro país. Y digo que es un momento muy importante porque abre espacios muy pertinentes, muy adecuados para reflexionar acerca de cómo están desarrollándose los temas, las cosas en nuestras casas de estudio. Y sobre todo, qué tenemos que hacer para construir modelos académicos que permitan enfrentar y cumplir con los objetivos institucionales y con ello mejorar el funcionamiento de las instituciones de educación superior. La primera, porque todos reconocemos que la fortaleza de las instituciones de educación superior y su capacidad para cumplir con calidad y eficacia sus propósitos institucionales, la formación y el fortalecimiento de los cuerpos académicos. Con imagen de Víctor Torres, informó Alejandro Flores.